Lituania es el único país de Europa que tiene una lista de candidatas al Parlamento Europeo exclusivamente femenina. Lanzada por el Partido Verde, su objetivo es llamar la atención sobre la representación de las mujeres en la política, así como abordar otras cuestiones de género como la brecha salarial. La lista también incluye una candidata de la comunidad gitana. Espera convertirse en eurodiputada para luchar por los derechos de las jóvenes gitanas que se ven obligadas a casarse. También hay una abogada que lleva años ayudando a los inmigrantes en la frontera con Bielorrusia y quiere cambiar el nuevo pacto migratorio. Las expertas resaltan el papel de las mujeres de la región. En el año 2004, el impacto de las mujeres de las mujeres de la Europa en el interior y del interior, que siempre deben dividir la preocupación y dedicarte tiempo a las mujeres de las mujeres. Así que saben lo que es importante para las mujeres. Hoy alrededor de 40% de los partidos de los parlamentos europeos son mujeres. Y aunque las mujeres ahora mantienen altas posiciones en Bruselas, todos los problemas relacionados con la desigualdad todavía quedan relevantes y no solucionados en muchos países. Magdalena Hodowni, por Euronews, de Vilnius.